Ya estamos de regreso y ahora vamos a hacer un pescado muy ad hoc con esta semana, lo vamos a hacer empapelado en hoja de plátano, es una delicia, pero antes de empezar esta receta me gustaría, ya está el pastel, ya quedó, entonces nada más quisiera pues mostrarles como queda el producto final, aquí está el tan tran, y nada más hay que ponerle un poco de salsa encima, yo les recomiendo que lo dejen en molde así cada quien se puede servir la porción que prefieran, vamos a salsear aquí como se debe, uf 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 uf, que belleza, y entonces así ya se llevan a su plato pues lo que más este, lo que prefieran ¿no? Ahí está nuestro pastel, y dejan que un ratito que repose para que el pastel también absorba un poco de esa crema al poblano que ya está, va a quedar muy rico, bueno vamos ahora sí a empezar esta receta de pescado empapelado en hoja de plátano, ya les da los ingredientes que están muy ricos, vamos a utilizar para el pescado una cucharada de cilantro picado, un cuarto de taza de jugo de naranja, sal y pimienta al gusto, 800 gramos de pescado blanco emposta, dos hojas de plátano, y para la salsa vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de olivo, una cebolla picada finamente, dos jitomates sin semilla y en cubos, una cucharada de cilantro picado, 150 gramos de camarones sin cabeza ni cola, licuados, sal y pimienta al gusto, y claro precalentar el horno a 180 grados, eso quedaría súper bien para pues ya meter ahí el pescadito a que se empiece a hacer rico, delicioso, bueno ahí les va, vamos a tomar un bowl, y vamos a poner un poco de jugo de naranja, que a mí se me hace una delicia el jugo de naranja, como le regala sabores, sobre todo los pescados blancos que no son pescados fuertes, entonces absorben muy bien los cítricos, ¿no? Vamos a poner un poco de cilantro, y vamos aquí a sazonar nuestro peje, vamos a ponerle un poquito de sal al pescado, y vamos a meter este pescadito, lindo pescadito, a verdad, vamos a ponerlo a marinar en lo que hacemos nuestra salsa, entonces lo va a meter tantitito aquí al refri, perfecto, ahora vamos a empezar a hacer la salsa, vamos a tomar una ollita, y aquí vamos a poner un poco de aceite de oliva extra virgen, y vamos a poner a dorar nuestras cebollas, harta cebolla por favor, esta receta, ¿saben qué? está muy fácil, queda dos con las fechas, y esto pues lo meten al horno y se olvidan, ¿no? Eso es lo más a gusto de estas recetas rápidas, y las salsas un poquito, digo, toma un poco más de tiempo, pero vale mucho la pena, porque la hoja de plátano, yo no sé si piensen igual que yo, le regala un sabor cítrico a los pescados, así como más, sí, más acidito, es una delicia, y con esta salsa que también le estamos poniendo un poco de jitomate, pues queda una mezcla acidita, más la naranja y todo, es una belleza. Bueno, vamos a agregar el jitomate, fuente importante de licopeno, sí, carotenoides, y vamos a incorporar, y aparte la salsa es sencilla, ¿no? Bastante fácil de hacer, vamos a agregar más cilantro aquí también, bastante, porque el cilantro es la neta, que vive el cilantro, muy rico el cilantro. Vamos a mezclar, y vamos a dejar que el jitomate suelte un poquito de jugo para que tome color también la cebolla y todo esto que se haga así como armonía. ¡Qué rápido! Ya suelto el jugo, miren, una rapidez, ya está el jugo ahí suelto. Bueno, ahora vamos a agregar el camarón que está licuado, ¿ok? Ahora, hay mucha gente de mi equipo que le gusta la cabeza del camarón, se me hace como, es lo más rico del camarón. Entonces, yo les recomiendo que de la cabeza del camarón, pues tomen estas partes ricas y las agreguen a su molido, porque eso le va a dar mucho sabor, o que agarren las cabezas y las pongan en la salsa y ya después las retiran y me las guardan. Y ya está. Vamos a dejar que hierva un poquito nuestra salsa. Oigan, huele delicioso, ¿eh? Bueno, ahora lo que queda es nuestro pescado que está marinándose en el refrigerador. Lo vamos a tomar y vamos a tomar una hoja de plátano. Aquí vamos a tomar un refractario apto para el horno. Vamos a abrir nuestra hoja de plátano y vamos a colocar nuestro pescadito. ¡Uy! Y le pueden poner si quieren tantito romero, una hojita para que quede bien. Vamos a ponerle un poquito de jugo para que no se nos seque. Y esto lo vamos a cerrar. Vean nada más que cosa tan deliciosa. Y así cerradito, yo le voy a poner una otra hoja de plátano encima para recuperar, para que cuando se cocine sea cíclica el calor que se dé por todas partes y que sí, o sea, que quede bien cocido al término perfecto por todas partes. Igual lo vamos a meter al horno a 180 grados, unos 20 minutos. No creo que necesite más. Pero bueno, ya depende de qué pescado eligieron y a lo mejor eligieron un pescado más delgadito y este, y a lo mejor necesita menos tiempo de cocción. Ya está la salsa, chequen qué rico quedó. ¿Quieren oler? Huelan. Huelan. ¡Uy! ¡Uy! Esto está buenísimo. Y bueno, yo aquí tengo ya un pescado que saqué, que ya hicimos en la hoja de plátano, si se fijan ya cómo queda el cilantro bien penetrado y todo. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en un platito, vamos a emplatarlo, ¿les parece? Vamos a poner nuestro pez, así. Yo le voy a poner un poquito a la marinada porque se me hace que va a saber muy rico y sobre eso voy a salsear, no, esa no, otra, otra, otra. Sobre esto voy a poner un poco de esta salsa. Híjole, no manches, esto se ve buenísimo. ¡Ven a más, ven a más! ¡Oh! Esto sí está. Y entre más salsa, pues mejor. Pónganlo en un platito hondo para que se puedan chopear la salsita. Y claro, no se les olvide acompañarlo con unas tortillitas. Guacamole, tantito guacamole y pues un tequilita, ¿no? O también con una cervecita, ya saben que yo soy de ese equipo. Oigan, y ahora sí, vamos a un corte, pero no se vayan, que tenemos otra receta deliciosa. ¡Regresamos!